Pedro Infante fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones por su actuación en muchas películas, también se hizo muy famoso. Murió a los 39 años, cuando el avión que piloteaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. A continuación, una lista de 10 actrices que trabajaron con él, Silvia Pinal. En 1949 trabajó por primera vez junto a Pedro Infante en la cinta La Mujer que yo perdí, luego hizo en el 55 El Inocente. Chachita. Su carrera comenzó desde la época de oro del cine mexicano. Sin duda, la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro la elevó al éxito, era la hija de Pedro Infante en esas películas. Irma Dorantes. Irma nació en Mérida, Yucatán, pero luego, siendo una niña, llegó a la Ciudad de México y hizo una gran carrera como actriz. En 1948 hizo con Pedro Infante Los Tres Huastecos. Fue la última esposa de Pedro Infante con quien estuvo casada de 1953 a 1957. Rosita Arenas. Aparte del elenco de la exitosísima cinta que te ha dado esa mujer, se cuela de la no menos exitosa Toda Máquina y en la que llevaba como protagonistas a dos grandes estrellas, entre ellos Pedro Infante. Rosita Arenas hoy está retirada del mundo de la actuación. Angélica María empezó su carrera muy chiquita, hizo grandes películas y trabajó en Los Gavilanes al lado de Pedro Infante, quien le auguró que llegaría a ser una gran actriz. Elsa Aguirre. Cuidado con el amor. Fue una película hecha en 1954 al lado de Piporro y Pedro Infante. La gran actriz Elsa Aguirre sigue siendo una de las actrices más bellas. Anabel Gutiérrez. Es una primera actriz mexicana de cine y televisión. Trabajó con Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos de 1954. Actualmente se encuentra retirada de la actuación por cuestiones de salud. Beatriz Aguirre. En 1950 tenía 25 años cuando dio vida a Lolita al lado de Pedro Infante en la película Sobre las Olas. Actualmente también retirada de la actuación. Rosita Quintana. Ella estuvo con Pedro Infante en 1954 en la película El de Mil Amores al lado también de Joaquín Pardavé. Actualmente retirada. Almadelia Fuentes. Ella trabajó en la película Toda Máquina al lado del gran ídolo del pueblo Pedro Infante. Ella desafortunadamente también se retiró y en una revista sacaron que estaba en la pobreza absoluta viviendo en la calle. Ahí está. Diez famosas que trabajaron con el gran Pedro Infante. Deja un comentario. Suscríbete al canal. Comparte este video. Ey, no te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z Show. Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias por ver el video.